La, 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 la Remedio para el dolor, remedio para el amor Cuando quieras tener lo que sueñas lograr En mi libro de magia ya harás No importa que todos crean que tienes que fracasar Difícil o no, ya lo verás, tu sueño se hará realidad Bastará con no perder la esperanza que alienta tu corazón Y tus deseos se cumplirán Mi libro a todo le da solución Remedio para el dolor Remedio para el amor Cuando quieras tener lo que sueñas lograr En mi libro de magia ya harás Que esa persona te quiera Es fácil también conseguir Se cambiará su odio en amor En cuanto ordenes que sea así No hagas caso de los que te digan Que vives de una ilusión Si quieres tus deseos se cumplirán Mi libro a todo le da solución Remedio para el dolor Remedio para el amor Cuando quieras tener lo que sueñas lograr En mi libro de magia ya harás La, 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 la Atravesar la tierra Subir donde nadie llegó Ir y venir por el fondo del mar O caminar por un rayo de sol Los sueños que no has logrado Y guardas con ilusión En cuanto quieras se cumplirán Mi libro a todo le da solución Remedio para el dolor Remedio para el amor Cuando quieras tener lo que sueñas lograr En mi libro de magia ya harás Remedio para el dolor Remedio para el amor Cuando quieras tener lo que sueñas lograr En mi libro de magia ya harás Remedio para el dolor Remedio para el amor Cuando quieras tener lo que sueñas lograr